Dirigida y coescrita por Eishiro Hazumi, tenemos esta historia desarrollada en el 2006 luego de los eventos de Resident Evil 4, pero antes de que Chris golpeara rocas en Resident Evil 5. Los protagonistas de Resident Evil 2 y The Generation, debería ser una reseña de Generation, Leon S. Kennedy y Claire Redfield regresan en esta aventura. La historia se trata de una misión fallida en Afganistán y como 6 años después sale a la luz el uso de B.O.W. en esta. Esta serie de 4 episodios a lo Castlevania no debió ser una serie, debió ser una película CGI como The Generation, The Nation y Vendetta. Y eso no importa porque el público principal que va a ver esta serie son los fanáticos de Resident Evil y para ello hay muchos fanservice, hay secuencias de destrucción, jefes estilo Tyrant, laboratorios subterráneos, one-liners de parte de Leon... Ah, eso sí, si quieres ver un poquito más de Claire, esta serie te va a decepcionar porque el protagonista es claramente Leon S. Kennedy. El segundo episodio es completamente entero para él, yo pensé como empezó el tercero que iba a ser enfocado en Claire, pero no. El protagonista de esta serie es Leon. Aunque subjetivamente no te voy a negar que me la disfruté, objetivamente esto no es una buena serie, a menos que la segunda temporada, si es que va a ser una segunda temporada, eleve la historia de esta, al momento esta serie no justifica su existencia y fácilmente pude vivir sin jamás verla. Lo cual es un tanto decepcionante. Oye, ahí pensando yo acá, ¿por qué no hacen una serie, una película CGI basada en los juegos? En vez de estar creando historias originales que de verdad no afectan nada a la historia principal de Resident Evil. La animación se esfuerza con su cinematografía y sus diseños de interiores, pero nunca logra conversar con los diseños de los personajes. Y no me refiero a los personajes originales de esta serie, sino a los personajes de Claire y Leon. Siempre se ven raros, nunca se ve el diseño como el de los juegos, ni siquiera como el de las películas. Siempre hay algo raro, no sé si es su nariz o el movimiento de su boca, que hay escenas que es horrible como se mueven las bocas. Y es por eso que la serie destaca cuando sus escenas son oscuras y en lugares claustrofóbicos. Cuando son en lugares abiertos a plena luz del día, la serie se siente muerta, no se siente real, se siente todo falso. Dicho eso, si eres un fan, te lo vas a disfrutar por lo que es, no necesariamente por su calidad, simplemente porque es más contenido de algo que te gusta. Espero que en una segunda temporada sí la hacen, mejoren tanto la animación como la justificación de la historia. Y que tenga un mayor impacto para con la franquicia de Resident Evil. Mientras tanto, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Resident Evil Infinity Darkness una C menos. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este es Femag, de CinePR y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!